La fama que ha adquirido Camila Sodi en los últimos meses, se debe a su interpretación del personaje Erika, Isabela Camila en la vida real, en Luis Miguel, la serie. Por lo que una publicación de la actriz en Instagram, se vuelve tendencia y obtiene cientos de comentarios de sus fans de antaño, y de los nuevos que ha ganado, por interpretar a uno de los grandes amores de Luis Miguel. Su más reciente post, es una fotografía donde viste solo unos leggings y un top, y luce muy concentrada mientras se ejercita haciendo pilates. El cuerpo de Sodi luce torneado, esbelto y bien tonificado gracias a este sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates. Algunos de los comentarios de sus seguidores en esta red social fueron, en el gimnasio te vas a poner más diosa todavía Cami, hermosa. ¡Qué perfección de mujer! ¡Cómo me enamoré de ti en la serie! ¡Lo más bonito que te dejó la serie hermano! ¡Súper linda! ¡Perfecta! La fotografía ya alcanzó más de 74 mil me gusta. Luis Miguel, la serie finalizó su primera temporada el pasado domingo 15 de julio, y todavía se espera la confirmación de su continuación. Aunque productores ya han dicho que lo más seguro, es que sí se grave por el gran éxito que tuvo desde que empezó a transmitirse en abril a través de Netflix. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx